¡Suscríbete al canal! 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 O abras apenas tu empresa Tiene 60 días Al inicio de las operaciones del centro de trabajo Para dar de alta en su momento No es dar de alta en la secretaría Sino para que tú en su momento Tengas ese formato del DC2 Y ese DC2 Lo vas a hacer con una vigencia De dos años, obviamente voy a Enseñar el formato Pero este plan y sus programas Es un calendario, bueno en este caso El formato es uno muy similar al que vimos Hace un momento, que te lo pueden Enseñar, porque ahí tú igual vas a Poner los datos de la empresa La única diferencia es que tú vas a poner ciertos datos En el cual tú vas a regir Las etapas, ¿verdad? Puedes hacerlo Una etapa de un año, otra etapa El otro año, puedes hacer una sola etapa En todos los dos años, pues también es válido ¿Verdad? Dependiendo del número de Trabajadores, o como tú Consideras hacerlo, pero también Necesitas en su momento tener ese Formato para que tú Puedas comprobar que tú lo puedes Hacer. Ahora, en este caso Los planes y programas en ese formato de S2 Pones tú los años, ¿verdad? Puede ser Pone dos años máximo, pero puedes Poner también la fecha desde Por ejemplo, del 28 de No, perdón, 29 de junio ¿Verdad? Que estamos al día de hoy 29 de junio, de 2021 2023 al 27 Al 28, perdón, de junio Del 2024, porque el día 28 Sería ya 20 Tienes que volver a renovar Los dos años, ¿verdad? Bueno, aquí te mencioné uno, pero por eso Solo por dos años ¿Vale? Nos vamos a ver Aquí viene el formato, el de S2 Miren que aquí, aquí ya viene, ¿verdad? Quiere decir que los bajos pasados Políticamente Entonces, aquí obviamente, pues como te decía Tiene, igual, el nombre, el domicilio Tiene el CUR Perdón, en este caso el RPNC de la empresa Tiene el ejercicio patronal, sus datos El teléfono, tu correo La actividad empresarial Bueno, ahí todavía menciona el número de fax Bueno, algunos sí, pero ya no son mil usuarios Y el número de trabajadores Que están conformando Esa empresa, entonces Aquí vas a ponerle El total de trabajadores Y también ponerle cuántos son nombres Y cuántos son mujeres, ¿verdad? Pero abajo, donde está la parte gris Aquí, te voy a enseñar Viene algo muy importante Aquí dice cuáles son los objetivos Del plan de capacitación y estamiento Aquí, señala el número 5 En donde 1 es En este caso El número más importante Entonces, si para ti, por ejemplo Aquí menciona, ¿no? Dice actualizar Y esos son los puntos que te dicen aquí Por ese motivo de tu capacitación, ¿verdad? Dice actualizar y Perfeccionar conocimientos y habilidades Y proporcionar información Para nuevas tecnologías Ahí aparece el primer Lo que quiere decir que le pongas Uno de esos patos 5 Tú vas a ver ¿Qué es tu prioridad para tu capacitación? Dice prevenir riesgo de trabajo Incrementar la productividad Mejorar el nivel educativo Y prepararlos para ocupar otro vacante O nuevo puesto de aplicación ¿Verdad? Entonces vamos a poner Así que le pones ahí En donde dice Prevenir riesgo de trabajo Le vas a poner Tú ¿Verdad? Te por ejemplo Siempre la capacitación Es para prevenir riesgos Y que los trabajadores Pues tengan ahí Un problema Con relación a Que no fueron capacitados En cualquier parte De cualquier norma Que les corresponda a las empresas Bueno Por ejemplo Le puedes poner Dos Puedes poner Mejorar el nivel educativo O Tres Incrementar la productividad O Cuatro Actualizar y producir Los conocimientos y habilidades Y cinco Pues preparar Para ocupar otros vacantes O propuestas Bueno Esa nada más Te va a sugerencia Yo te digo Que lo hagas así ¿Verdad? Dependiendo también De tu necesidad ¿Verdad? Y del otro lado Del otro lado Donde acabamos de ver Esa parte Hay una parte Que dice Modalidad De capacitación Entonces Ahí dice Planes y programas Específicos De la empresa Aquí nada más Dice que se solicitó Seleccionar uno de los tres Planes y programas Comunes De un grupo de empresas O Dice aquí Sistema general De una norma De actividad económica Por lo regular Siempre ponemos el primero Que dice Planes y programas Específicos De la empresa ¿Verdad? Ahí le vas a poner Un tacho ¿Verdad? Bueno Luego del lado izquierdo Más abajito Del lado izquierdo Dice el número de establecimientos En los que va a regir Estos planes y programas Y dice Señalar Ahí ¿Cuáles son? Entonces Donde vas a especificar En donde va a regir Este plan y programas Si son dos Le pones el cero dos Si son diez Le pones diez ¿Verdad? Si nada más es uno Le pones uno Y un cero Para que no vaya a haber confusión Dice el número de etapas Ahí es donde te digo Que en este caso En la ley te dice Que mínimo deben de ser Dos años Entonces le pones Número de etapas Dos Entonces aquí Más ahí A un costado Dice Vigencia Del plan Dice No debe de exceder De dos años Entonces Le vas a poner ahí Como te lo han mencionado ¿No? Del 29 Si fuera No hicieras A ver si quiere hoy Del 29 de junio De 2023 Al 28 de junio De 2025 ¿No? Por ejemplo Ahí ya están Dos años Y después abajo Pues ya dice La firma No me firma Ya el representante legal O patrón Si es persona Física Si es ciudad de México O estado de México O lo que quieras El año Y lo firma ¿Verdad? Y ya posteriormente En la En el segundo En la parte De reversa ¿Sí? Si me iban a poner En el curso de producción Ahí viene lo mismo ¿No? Como vimos En el DC En el DC1 Si dirigen Este plan Este programa En otros lugares Ahí le vas a poner Número consecutivo 1 El domicilio El RTC Y el registro patrón ¿Vale? Si naturalmente Nada más Es el 1 Usted ya le pone Estad Pero si son varios Y va a regir En otros El mismo plan O sea Acuérdense Que un programa O un plan Es un calendario ¿Verdad? Entonces Esto es un formato El programa Y es un calendario ¿Verdad? Donde ya vas a programarlo Como les hemos enseñado Como les hemos enseñado En otros videos ¿Cierto? Muy bien Vamos a la siguiente ¿Sale? Muy bien Ahora En el DC3 Ya muchos los hemos visto Las constancias De habilidades laborales Y que ese Tienen una Tienen una Vigencia De un año ¿Sale? En algunas normas Porque La norma Es decir La norma ¿Verdad? La norma Debe de ser Cada dos años ¿Verdad? Lo bueno Ya lo hemos mencionado En otros videos En este caso Aquí en la constancia De habilidades laborales Pasamos a la siguiente Ahí viene Este se ve un poquito más claro Porque Es una que nosotros Ya hemos hecho Entonces Ahí viene El nombre Del trabajador Pero obviamente No ponemos nombres Todo eso es ficticio La clave O en este caso El RFC De la empresa Ojo Ahí en ese mismo rubro Pero más adelante Dice Ocupación específica Catálogo nacional De obligaciones Eso viene al reverso De este formato Esto lo vamos a ver ¿Verdad? Y ahí que va diciendo Dependiendo la rama Que tú tengas Por ejemplo Aquí le pusimos .5 O 05 Pues es también La aplicación Y ya le pones ¿No? O sea obviamente Le pones todo el rubro Pero no lo pusimos Porque eso es ficticio Por ese puesto Pues ayudante Nombre de la empresa Pues aquí le pusimos Integral SBCD Cuánto fue el tiempo De capacitación Pues dos horas Cuánto fue Pues ya le pusimos ahí El día De 13 de abril Que les dije Entonces Que ese día Fue la capacitación Y datos Habit de ahí Bueno Que también Escripción Y de firma Todo eso Pero donde dice Área temática Del curso Dice 6000 ¿Verdad? Ahí es donde tienes tú ¿Verdad? Nombre del trabajador Nombre del representante De un patrón Y si fueran Más de 100 trabajadores Entonces Se firma El representante De los trabajadores ¿Verdad? En el otro rubro En el otro En la parte Del reverso De ese formato Ahí es donde te digo Que viene Esa parte Si no me van a poder Acumplir Ahí viene Este Dice clave Y denominación De áreas Y áreas Del catálogo Nacional De ocupación Ahí es donde viene Esta parte Donde venía El 05 O el 06.1 Y esto está Indiciendo La denominación De la empresa El rama O el giro O la actividad Que realiza Pero hasta abajo Lo que siempre va a llevar Es el número 6000 ¿Verdad? Que habla de la parte De seguridad Ahí es donde está La clave Y la denominación Del catálogo Temático De los costos ¿Verdad? Ahí todos son De la parte De seguridad Si fuera de las normas Si fuera De otro rubro Pues ya le ponen Ahí servicios Producto general Puedes ponerle Comercialización Mantenimiento Y preparación Desarrollo Personal Y de camino Y de la Y sobretenencia De información Y comunicación O participación Social ¿Verdad? Entonces Esto es el DC3 ¿Verdad? Es el que Le van a dar A los trabajadores Por lo rural La empresa Se queda con una copia Y le das El original Del trabajador Porque pues Obviamente Lo va a ocupar Para también Justificar Que tuvieron Un curso ¿Verdad? O firmen Dos originales Y se quedan Uno con cada uno ¿Vale? Muy bien ¿Cuál es el siguiente? Vamos al siguiente ¿Vale? Entonces aquí Esas son las normas También hablamos Un curso de normas Que lo que se incluye Para que tuvieramos Un recurratorio Acuérdense que hay Tres tipos De normas Están las normas De seguridad Las normas A la salud Y las normas De organización Aquí estamos viendo Dos ¿Verdad? Las normas De seguridad Por ejemplo Pues aquí Hay varios rubros Tres La norma 001 Que habla de Indicaciones locales Y instalaciones La dos De prevención Y combate Por incendio Por incendio La cuatro El sistema Impositivo De seguridad De la máquina De equipo Que por cierto Ya viene La actualización El cinco Manejo De transporte De almacenamiento De sustancias Químicas Tres peligrosas Las seis También Almacenamiento De materiales En general Son dos rubros Diferentes La nueve Trabajos En alturas La veinte De compresores Y De presión La veintidós De electricidad Estática Deben tener De piedras Físicas Veintisiete De soldador Y corte Veintinueve De mantenimiento De instalaciones Eléctricas Treinta y tres De trabajos En espacios Confinados Y Treinta y tres Perdón Y treinta y cuatro Acceso al Y desarrollo De actividades De trabajadores Con discapacidad Esa es la parte De seguridad La parte La mayoría De estos Tienen que Se deben tener Capacitación En el estamiento Tienes que checarlo En la norma Por ejemplo La que son de la salud Estos son muy usuales Que se deben tener Porque de hecho Casi la mayoría Son de estudios ¿Verdad? Está la norma 010 Que habla sobre Los contaminantes Por sustancias Químicas O los agentes Químicos Contaminantes Del ambiente La un coral Está la norma 011 Que habla sobre El rundo La 12 De radiaciones Solizantes 13 Radiaciones Contaminizantes 14 Presiones ambientales Anormales 15 Condiciones Térmicas Elevadas O batidas Cuando están En hordos Cuando están Trabajando En los refrigeradores Como son los Centros comerciales Que meten La crema Y el yogur Y todo eso Ahí adentro Hace mucho frío Y luego La masica Con mucho La 24 Vibraciones 25 Iluminación 35 Factores De riesgo Psicosocial Que ya se está Inspeccionando Por cierto Y la 36 De factores De riesgo Euronómico Que habla sobre Un bañón Manual de Trabes ¿Verdad? Tantico que La mayoría De todas En el otro En la propiedad positiva Vienen las De organización Que obviamente Es un formato documental Por ejemplo La que se siente Que es de equipo De protección personal ¿Verdad? Ahí tiene un cuadro El cuadro A1 Donde creas El diagnóstico Del equipo De protección personal Que tú requieres La NOM 018 Que habla sobre La identificación De peligros Y riesgos Por sustancias Químicas Y peligros Y riesgos Por sustancias Químicas peligrosas Que vienen ahí Los tectogramas ¿Verdad? Que el sistema Lo va a tener En el otro Entonces Todas las hojas De seguridad Deben tener Los tectogramas Y las 16 secciones ¿Verdad? Para que lo vayan A repasar Ya lo vamos a ver Vamos a hablar Un tema de eso Y el 19 Que es la formación De su higiene La 26 Colores Y señales De seguridad La 28 De su seguridad En procesos De equipos Con sustancias Químicas Y la pre-industria De sus proyectivos De seguridad Y salud Entonces Esos son los de organización Las específicas Como su nombre Lo indica Pues realmente Son más Para minas Son para Campos Por ejemplo Por ejemplo Aquí están La 3 Llamas De planificaciones Infectivizantes Las 7 Instalaciones De maquinar El equipo De herramientas Agrícolas La 8 De aprovechamiento Por estar Maderera Y acertaderos La También De aprovechamiento Por estar De maderera La 16 De operación De mantenimiento De ferrocarriles La 23 De trabajos En minas Subterráneas Y de cielo abierto La 31 De construcción Y la 32 De minas Subterráneas En carbón ¿Vale? Entonces Todas esas Son las normas Que en algún momento dado Necesitan Los DS3 ¿Verdad? Nada más te lo quise mencionar Para que tú sepas Cuáles son Las normas Y si quieres tú esto Lo puedes sacar también Por mi internet Te invito a la página De las normas De las DS3 Exigentes Y te sale esto ¿Vale? Para ver si los quieres Tener Si no Pues ya te comunicas Con nosotros Y te lo mandamos Muy bien Y ya por último Pues viene la lista De las constancias De actividades laborales Aquí tiene un formato De ese cuadro Ese no viene Por internet Tú lo vas a buscar Y vas a encontrar uno ¿Verdad? Pero ese se hacía Cuando no había En forma Más digital Más en 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 la computadora Puede ser Entonces Aquí pues La situación es Que si encuentras Un formato Ese formato Lo puedes llenar Pero lo que dirías Que llevaras A la dirección general De capacitación De gestamiento Te lo sellan Te lo revisan ¿Verdad? Te dan tu coque Pero ya no es así ¿Por qué? Porque todas las DC3 Se tienen que subir A un formato Que está La secretaría En el CIRSE Y ahí capturas El nombre de la empresa Los cursos que has dado Y te va a arrojar Automáticamente El formato De S4 Es que lo da La secretaría Ojo ¿Por qué se da esto? Porque antes era muy fácil Que tú bajabas El formato Lo hacías Y de repente Aparecía un sello No sé de dónde Y quería decir Que ya Habías cumplido Con todas las Las constancias Y todas las capacitaciones Tenías todos los S3 Y tenías un S4 Y que salía ya Con firma Y con sello Y con todo ¿Verdad? Y pues no Eso no era válido Entonces Ahorita Ese formato Cuando tú vas al CIRSE Que es Tú lo Lo subes a ese programa Lo metes Tu constancia Das de alta A tus trabajadores Actualizas En las dos etapas Ya terminas Por ejemplo Tu primera etapa De estos dos años Y tú solicitas Tu S4 Y ahorita te voy a enseñar En dónde dice El total de Trabajadores Que tuvieron tu constancia Y con eso Tú lo validas Con el inspector Real de trabajo Este es el único formato Que no lo vas a encontrar Por internet Te lo da Ese sistema Y tú lo avala Porque te da Un número de folio Te da Una clave Una cadena También de acuse ¿Verdad? Que la verdad Está muy largo Porque obviamente Pues en lugar De tener una firma De la persona Que te avala Ese formato Sale una cadena ¿Verdad? Como acuse Es obviamente Su sitio largo ¿Verdad? Te da ese acuse De recibo Y el programa CIRSE Y ahí dice El STPS Es donde tú te vas a Meter para la realidad A tu empresa Vas a subir Los DC3 Y ahí te va a arrojar Por ser realmente Tu lista de constancia De actividades laborales Este es el único documento Que no Te digo No lo puedes En la cual En la cual En la cual Solamente Solamente no lo ponemos ¿Verdad? Ahí te va a aparecer Acuse de recibo Te va a aparecer Una fecha X Elementamos la fecha Igual te va a aparecer Ahí el nombre De la empresa Le pusimos El zapatito ¿Verdad? Le pusimos El domicilio Ahí está Sin salida Sin número ¿Verdad? El código Posata Igual 1, 2, 2, 3, 4, 5 Le vas a poner El domicilio Tu alcaldía Que si es de la ciudad De luz ¿Verdad? Si lo haces En el estado Es lo mismo Eso tú lo vas a capturar Para que aparezca En el DC4 Y en las constancias Por eso tienes que tener Mucho cuidado De cómo tú lo haces No sé si ese alcance A ver Pero En el segundo reloj De lado izquierdo Dice Y suelto Con esa fecha Se recibió La lista De las constancias De competencia O de habilidades laborales Que refiere a 98 constancias Expedidas A los trabajadores Capacitados De conformidad Con el artículo local ¿Verdad? Pues ahí te aparece El número de trabajadores Que tú capacitaste De acuerdo A los que tú capturaste En el CIRCE ¿Sale? Entonces Este documento Si te lo va a pedir El inspector Y en su momento Te lo va a pedir En la custodia de recibo Y esa es la custodia Ellos van a verificar El polio La fecha Nombre de la empresa Cuántas constancias Existen Y vamos a meter al CIRCE ¿Verdad? Porque solamente La clave es tuya Pero aquí sí Te van a Pueden ellos verificar El número de forma ¿Sale? Entonces Y ya al final Tiene ya Dice caracteres Caracteres de autenticidad De la cruce Bueno, pues también Eso es justicio Porque realmente Es una listota ¿No? Son como cuatro renglones ¿No? De toda la cruce Que ya aparece ¿No? Entonces bueno En este caso Bueno, pues ya aquí Este formato En el CIRCE 4 Es el que va En el CIRCE Para que tú compruebes En su momento Pues tú ya realizaste Tu capacitación Y pudiste realizar Esos cursos En el CIRCE 4 ¿Vale? ¿Sí? Muchachos Son muy bien Bueno Pues eso es parte De la capacitación Realmente No hay tanto problema Con relación A esta capacitación Lo único que sí te pido Es que si te vas a meter En el CIRCE Captures todo Lo hagas por años Son dos años máximo Ya que termine Vamos a poner Que hoy termina ¿Verdad? Tu primera etapa Métete al sistema Ahí hay un número Donde dice Emitir constancia De miedades laborales Lista de constancia De miedades laborales Y te va a emitir El formato Que te acabo de enseñar Porque ese sí Realmente No te lo da Más que el sistema ¿Vale? Los otros formatos Los puedes bajar Por internet Los puedes observar Los que te de trabajo No sé Tú los puedes Incluso hay unos Que están evitables Para que lo hagas ¿Verdad? Pero el de ese 4 no Ese sí Lo que tienes que sacar Sí o sí Tiene que coincidir Con todo lo que Quieres ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Gracias Muy bien Bueno Cualquier duda Cualquier cuestión Que ustedes tengan En relación A las inscripciones Bueno Aquí salen Nuestros teléfonos Aquí ya tenemos Un nuevo número De celular Un nuevo número De oficina Los correos Siguen siendo los mismos Para que Estén en contacto Con nosotros Ustedes saben Que nosotros Nos apoyamos En lo que ustedes Necesiten Tienen cursos Tienen unos desayunos ¿Verdad? Ya nada más Estén confirmando Bien el costo De Queremos que tengan También un desayunito ¿Verdad? Que nos hagan un caro Pero también Pero también Que les impuye Varias cosas ¿Verdad? Para ustedes Y les convenga También El ir ahí A No quiero nada más Un coffee break Sino que realmente Sino que realmente Sea un desayunito ¿Verdad? Están platicando Con ustedes Porque aquí ustedes Por el tiempo No pueden platicar De todo Tenemos que hablar De una cosa De otra ¿Verdad? En cada tema Pero lo importante Es que ustedes Cuando el día Que nos veamos En este desayuno ¿Verdad? Van a ir empresarios Puedes hacer un networking O sea A lo mejor Tú vendes algo Y alguien que fue ahí Puedes absorber De tu servicio Por tu producto ¿Verdad? Entonces Te puede ayudar Mucho para eso Y van muchos Representantes legales O dueños de empresa Y yo voy a indicar A muchos dueños Muy importantes Para que te viva También a hacer Este networking O incluso Encontrar trabajo ¿Verdad? Si también Puedes ¿Verdad? Entonces Bueno Ya Ya lo tenemos En puerta Nada más Estoy afinando Nuestros detalles Ahí para que También se pueda Entregar algún documento O ya vemos Cuál es así ¿Verdad? Muy bien Y bueno Aquí están nuestros datos Síguenos también En nuestras redes sociales En Instagram En Twitter Y comparte Este link Cuando tú tengas El link Para estar aquí Con nosotros Aquí en En mitos y realidades De las inspecciones De STPS Y compártelo De una vez Para que los tengan ahí Avísales a tus amigos Empresarios ¿Verdad? Déjenos en tu chat Que tengas de la escuela Donde tú estés ¿Verdad? Y eso les va a ayudar muchísimo Para su crecimiento Y el día de mañana ¿Verdad? Bueno El día El día Bueno No viene En estos días Les vamos a empezar A preparar Esa parte De la capacitación Que vamos a tener En cuestiones De cómo atender La lista de inspección Pero vamos a hablar Ya de fondo De muchas cosas Pero también Lo que no se puede hablar Aquí en la zona Pero allá sí Lo vamos a hablar De todos ¿Vale? Incluso de las multas Y todo eso ¿Vale? Muy bien Ok Pues muchas gracias Gracias a todos ustedes Que siempre Como cada jueves Están con nosotros En este subcanal De mitos Y vitalidades De las inspecciones De la STPS Yo soy licenciado Con el cual es Director de KS Group Una empresa que se dedica A todo lo relacionado A las inspecciones De la Secretaría de Trabajo Y también de Protección Civil Así que aquí estamos Para servirle Muchas gracias Y nos vamos a ver En el próximo jueves Cuídense mucho Y nos estamos viendo ¡Gracias!